No, yo creo que ahí hay que invocar a la alcaldesa una vez más que hay que darle el plazo en los cuatro meses que están solitas. ¿Pero la municipalidad está viendo ya la estrategia para hacer el desarrollo? Sí, sí, indudablemente está viendo su estrategia, pero no está de más invocarle nuevamente que se le dé el plazo que están pidiendo. ¿Ustedes hacen alguna medida en conversar con la alcaldesa? Yo vuelvo a invocarle, vuelvo a invocarle a la alcaldesa de que hay que aceptar ese pedido. No están pidiendo mucho, no están pidiendo plata, están pidiendo tiempo. Hay que darle tiempo, no cuesta nada el tiempo. Si usted ha perdido dos años y medio, ¿por qué no le pueden dar cuatro meses a los ambulantes que no son autoridades? No sean malos. Pero, gobernador, ya hace tres meses están pidiendo cuatro meses, cuatro meses, ya está pasando tres meses y siguen pidiendo los cuatro meses. ¿Y por qué no se lo dieron? No es lo mismo que se pase a que usted le diga que tiene ese plazo porque usted planifica su tiempo. No, también se intermitiría. Han perdido dos años y medio, pero lo han perdido nada más. No dijeron, no, va a ser de acá a cabo dos años y medio, va a desalojarlo. Si no, ya hubieran ellos tomado otra iniciativa, ¿no? Dejarlo al tigre, hay que dejarlo tranquilo. El tigre sale y a veces ruge, eso le molesta a algunos, pero yo creo que con él vamos a ganar la distrital, la provincial y la región. En consecuencia, creo que debemos estar tranquilos. Es el compañero Valentín, es así, como te digo, hay que dejarlo. Ha salido a rugir, déjalo que ruge. Con él vamos a obtener victoria, victoria y victoria. Vamos a tener victoria en el distrito, vamos a tener victoria en la región, victoria en la provincia y seguramente la victoria en el gobierno central. ¿Pero hay que estar también de que no tiene el apoyo completo de todos los compañeros aplistas? No, 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 el partido es así, hay circunstancias, pero al final terminamos todos unidos, nuevamente fuerte y seguramente nuevamente victorioso. ¿Así es el partido entonces? Así es el partido, la democracia es así, pero no todos pensamos igual, no somos soldados. Si los ángeles, mira, siendo ángeles, Luzbelo, se le dio libertad y Luzbelo, todo por el mal. Nosotros que somos humanos, tenemos pues también ciertas divergencias, lo dejamos así, por Dios, hay que dejarlo al tigre que ruge.